El tuitero Javier Tebas sigue sin dar señales de vida tras lo sucedido anoche en el Metropolitano con esos insultos racistas sufridos por Nico Williams. El que sí ha hablado ha sido Vinicius, que básicamente le dice a la Liga que hasta cuándo, que a lo mejor es que hay que cambiar ciertas cosas. Es que es un bochorno todo lo que sucede en el fútbol español y a eso le añadimos el último capítulo del Culebrón en la Federación con Pedro Rocha, con FIFA, UEFA, etcétera, etcétera, etcétera. Un sin Dios, vamos. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? La sensación de desmoronamiento que hay en el fútbol español, yo creo que no la he vivido hasta ahora, no la había vivido tan tan de manera elocuente hasta el día de hoy. Es que por todos los lados se está haciendo aguas el fútbol español. Tenemos lo sucedido ayer en el Metropolitano con esos insultos racistas a Nico Williams, que ahora os iré contando la última hora. Pero más allá de eso tenemos también en la Real Federación Española de Fútbol un sin Dios, un escenario de desgobierno absoluto con FIFA y UEFA exigiendo que esto sea un poquito más transparente, que se expliquen muchas cosas en un momento crucial para el fútbol español con el tema de la Eurocopa a la vuelta de la esquina, ese Mundial 2030 que se debería celebrar en España, también en Marruecos, etcétera, etcétera, que podría peligrar si el fútbol español sigue en descomposición. Es que es absolutamente lamentable el espectáculo dantesco que está dando el fútbol español con la prensa cómplice de cara al exterior. Yo me imagino lo que ven desde fuera, ¿no? Dirán, pero que esto, ¿cómo es posible que siga en pie un fútbol español con Tebas, que lo único que hace es meterse con Jorge Calabres y prometer partidos de la Liga en Estados Unidos? Con la Federación, que Rubiales se tuvo que ir por un beso si no nos lo habrían echado y que ahora está Pedro Rocha, pero que le podrían inhabilitar en cualquier momento. Y la FIFA y la UEFA no saben exactamente qué pasa aquí. Bastante, repito, que el fútbol español sigue en pie y bastante que hay clubes que todavía pueden competir con cierta dignidad dentro del propio fútbol español, viendo cómo está el ecosistema montado. Digo esto de Pedro Rocha y de la Federación por esta última hora que ha salido hoy en la prensa. Lo cojo del diario El Mundo, aunque la información parece sacada de la Agencia F. La FIFA y la UEFA exigen explicaciones al Consejo Superior de Deportes por la creación de una comisión que tutele el funcionamiento de la Federación. Le dan de plazo hasta el viernes para que conteste a sus requerimientos. Y si no lo hace, evaluarán la necesidad de tomar posibles medidas adicionales. Y una información, repito, de la Agencia F, que ha salido poco más tarde de las 12 del mediodía, dice, FIFA y UEFA exigieron este sábado explicaciones al Consejo Superior de Deportes por la creación de una comisión que tutele durante los próximos meses el funcionamiento de la Federación. Y le dieron de plazo hasta el viernes para contestar a sus requerimientos, tras lo cual evaluarán la necesidad de tomar posibles medidas adicionales al respecto. Y dice lo siguiente. La FIFA y la UEFA están muy preocupadas por el hecho de que el nombramiento de la comisión pueda afectar significativamente a la obligación de la Federación de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencias indebidas. Y, por lo tanto, solicitan las garantías necesarias de que los estatutos de la FIFA y de la UEFA son y seguirán siendo respetados. Se explican los secretarios generales de ambos organismos, Matías Gramström y Teodoridis, vaya, me lo habéis puesto difícil, pero lo he sacado bien, en una carta dirigida a José Manuel Rodríguez Uribe, presidente del CSDE, que adelanta el diario ASS. En el texto advierten que, si no reciben información solicitada antes del viernes 3 de mayo, se verán obligados a tomar medidas oportunas en función de la información que podamos obtener de la Federación y de los medios de comunicación. FIFA y UEFA recuerdan que han seguido con gran preocupación los últimos acontecimientos de la Federación con la que han estado trabajando estrechamente en este momento crítico y solicitan información detallada sobre la comisión puesta en marcha por el Consejo Superior de Deportes. Si terminamos ya con estos párrafos, ambos organismos preguntan la base legal con la que fue nombrada dicha comisión cuál es su composición, quién designó a sus miembros y cuáles son su mandato exacto y sus poderes. También se interesan por la relación que tiene con los órganos estatutarios de decisión de la Federación y solicitan copia del acta de la comisión directiva del CSDE celebrada el 25 de abril, en la que se decidió su creación. Y aquí ya te cuentan que FIFA y UEFA ya emitieron un comunicado conjunto, que buscan información, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es normal la situación. Es decir, FIFA y UEFA, que tampoco son ejemplo de nada las cosas como son. O sea, España va por un lado y España está en descomposición, pero FIFA y UEFA no te pueden dar absolutamente lecciones de nada. Otra cosa es que FIFA y UEFA son los que mandan sobre ti. Tú te tienes que deber a alguien y en este caso te debes a FIFA y UEFA para muchos aspectos. Y claro, FIFA y UEFA necesitan garantías, saber qué está pasando exactamente, qué tipo de condiciones hay en todos estos acuerdos que parecen todo muy improvisado que hay en el que se están llegando o que se están alcanzando en el fútbol español, por qué el Consejo Superior de Deportes ha hecho lo que ha hecho, qué hay detrás de hecho, de eso, perdón, las bases legales de todo aquello. Porque, repito, el Mundial 2030, según he leído esta mañana, de hecho, en Marca, en una información creo que de José Félix Díaz, estaría en el aire para España. No me refiero a la final en el Bernabéu o tal, no, no, el Mundial en general. O sea, se podría caer la candidatura de España que ya tenía garantizado el organizar junto a Marruecos esa cita mundialista. O sea, es que el panorama es totalmente desolador y todo lo que va sucediendo, tanto con la Federación como con el Consejo Superior de Deportes, con prensa unos y otros, es realmente alarmante. Y ahora nos vamos a lo sucedido anoche en el Metropolitano. Ya lo sabéis, gritos racistas contra Nico Williams. Se para el partido durante un momento para pedir por megafonía que cesen esos insultos racistas. El propio Nico Williams lo denunció luego ante la prensa. Iñaki Williams, Ernesto Valverde, etcétera, etcétera. Más detalles los tenéis en el análisis de portadas de esta mañana. Y Vinicius Jr. ha aparecido a eso de las diez y pico de la mañana en sus redes sociales para decirle a la Liga, como ya estáis viendo en pantalla, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pregunta Vinicius Jr. citando a la Liga con un emoji de una carita sonriendo, pero al revés, como si esto tuviera todo patas arriba. Y evidentemente puños en alto y llamando a Nico, como apoyando a Nico. Esto lo hace citando a un tuit de Fabricio Romano, en el que Fabricio Romano evidentemente notificó a sus seguidores lo sucedido en el Metropolitano. Así que Vinicius, pese a que no tiene nada que ver con él en esta ocasión, lo cual ya es noticia, evidentemente, pues se ha puesto o ha sido solidario con su compañero de profesión, con Nico Williams, repito, preguntándole a la Liga que hasta cuándo. Porque ya estamos en abril, casi mayo, de 2024. El tema de la ola del racismo que está sufriendo España ya lleva varios años con nosotros. Aquí nos han tomado medidas, más allá de las típicas denuncias de la Liga, para hacer ver que están preocupados por tal, pero no se cierran estadios, no se imponen sanciones durísimas a los clubes. Entonces, bueno, pues aquí evidentemente el mensaje es claro. Tú puedes hacer lo que te dé la real gana, que como mucho lo que te vas a encontrar es que no te dejen entrar en el estadio. El tema es que Vinicius pregunta hasta cuándo y habrá que esperar lo mismo porque Javier Tebas está en paradero desconocido, al menos en redes sociales. Un tío que es muy activo en Twitter, por ejemplo, lleva desde el 26 de abril a las 7 y cuarto de la mañana sin tuitear. Ya estamos a día 28, han pasado más de dos días y medio y aquí Javier Tebas ni se ha pronunciado. Con lo activo que suele ser este hombre en Twitter, ya lo estáis viendo, este 26 de abril fue un tuit dedicado a Jorge Calabres, luego uno que tiene ahí una enhorabuena a la celebración de la primera asamblea, de no sé qué, bla, bla, bla. El día anterior, 24 de abril, otro tuit dedicado a Jorge Calabres. El día 22 de abril, sobre un artículo de Diogeptic en el que decían que Rubiales pidió ayuda a Pedro Sánchez en su guerra contra Tebas. Otro día antes, sin comentarios sobre el tema de la tecnología de gol, es decir, cuando España quedó en ridículo delante de todo el mundo por lo sucedido en el Clásico. De hecho, fijaros que aquí le pusieron una notita de comunidad. Las noticias que expone el señor Tebas son de varios años atrás. La tecnología del ojo de alcohol tendría un coste de entre 3 y 4 millones de euros, en todo caso inferior a lo que gana el señor Tebas. Ese mismo día sobre el fallecimiento de Luis Gil Torres, pocos días antes, luciendo músculo financiero sobre la liga, etcétera, etcétera. Es decir, que es una persona bastante activa en redes sociales. Suele ser más o menos un porcentaje muy alto de insultos, bueno, insultos, de debates absurdos con Jorge Calabres. No por una parte de Jorge Calabres, que al final da noticias, sino por una parte del presidente de la liga. Y luego, otra parte, en cuanto a, mira qué bien le va a la liga, mira qué producto más bueno tenemos. Y si pasa algo como lo de la tecnología de gol, pues hacer el ridículo, básicamente. Bueno, pues después de ese día 26 de abril a las 7 de la mañana, no ha vuelto a escribir. Ya han pasado más de 12 horas desde lo sucedido en el Metropolitano. No hay noticias de Javier Tebas. Esto está grabándose a las 2 de la tarde, este vídeo. Lo mismo cuando se publique ya ha salido alguna noticia de Javier Tebas. Pero, hombre, digo yo que el presidente de la liga, que tanta prisa se dio la semana pasada en hacer el ridículo defendiendo el por qué no había tecnología de gol en España, digo yo que podría haber puesto algo de cómo su competición sigue permitiendo insultos racistas en los campos de fútbol aquí en España. Porque, repito, hoy es Nico Williams, otro día es Vinicius, pero es que nos vamos a categorías inferiores y encontramos lo que pasó con el portero del Rayo Majadahonda en aquel partido que jugaron, no sé si fue ante el Sexta o algo así, que tampoco quiero meter mucho la pata, pero bueno, era el portero del Rayo Majadahonda, eso sí que está claro. Creo que se están acumulando demasiadas desgracias en ese sentido. Algún día esto va a terminar de estallar por los aires y Javier Tebas, por lo que sea, con la tecnología de gol sí que está muy hábil, con este tipo de cosas no tanto. Y por terminar con este tema y con el vídeo en general, la última hora que os adelantaba antes, ya se ha identificado al que lanzó el grito racista sobre Nico Williams. Dicen que fue uno, pues nada, habrá sido uno, que le vamos a hacer como cuando nos dijeron que en Mestalla habían sido tres o cuatro. La Liga ha anunciado esta mañana en sus redes sociales que denunciará a los cánticos racistas vertidos sobre Nico Williams en el Metropolitano. Esto ya lo he comentado yo en el análisis de portadas que la Liga iba a denunciar, es lo único que hace la Liga, denunciar este tipo de casos. Javier Tebas, repito, no ha dicho esta boca, es mía todavía. Y por su parte, el Atlético de Madrid ha informado a El Mundo que llevan colaborando con la policía durante la madrugada del sábado al domingo para identificar a la persona cómo finalmente ha ocurrido. Desde el club afirman que, una vez la policía les facilite la identidad del sujeto, si es socio, se le suspenderá provisionalmente su condición a la espera de la resolución judicial. Si ésta confirma lo ocurrido, la suspensión será definitiva y esa persona no podrá acceder nunca más al estadio metropolitano. A mí esto me hace mucha gracia porque ya entiendo que, como la fiscalía en la anterior vez dijo que aquí no pasaba nada y que eran cánticos que se producían bajo un contexto de máxima rivalidad, pues no habrá sanción para nadie porque si la fiscalía te dice que aquí no pasa nada, pues tú como club entiendes que gritarle mono a un jugador por su color de piel pues está bien tirado porque como no es delito, según la fiscalía, en fin, que así está el fútbol español, la sociedad, la prensa, todo en general, esto es un estercolero increíble, bastante que tenemos al Real Madrid que por lo menos de vez en cuando nos saca una sonrisa. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.